Cerca de 3.000 turbinas aparecen sembradas en el suelo del desierto cerca de Palm Springs, donde aunque no crece nada, sí hay cosecha. De viento. Aquí, en el conocido pase de San Gorgonio, hay uno de los primeros parques de turbinas que existieron. Y gracias a estas, el Estado Dorado se colocó como líder mundial en producción de energía eólica luego de aparecer en la poca honrosa lista de sitios con mayor contaminación ambiental. La empresa empezó en 1979, aquí en el sur de California, cuando había un problema grande de smog en Los Ángeles. Y por lo mismo buscaron alternativas para generar esta energía eléctrica. Caminando entre las turbinas de Whitewater Energy Corporation, John Prock, de México Power Group, nos dijo que aunque parece innovador, no lo es. España y Holanda usaban el viento para mover molinos hace más de mil años. Y hasta Don Quijote se sorprendió entonces al verlos. La sombra de sus aspas y el poder que genera la fricción del viento de hasta 50 millas por hora es imponente. Los molinos más antiguos son más pequeños y algunos aún funcionan. Pensaban que tener más máquinas era mejor, pero la tecnología avanza rápido. Empezamos usando aspas de 5 metros, ahora tenemos aspas de 50, 60 metros y máquinas proporcionalmente mucho más grandes. Una de estas podría dar energía hasta 2.500 casas. Las nuevas torres miden 80 metros de alto, como un edificio de 25 pisos. Hasta podemos entrar a la turbina, donde hay un elevador para subir, hacer reparaciones y ajustes. Estamos dentro de una turbina de la nueva generación, de estas 3 megas. Es, este, genera 3 megas por hora de energía, este, eléctrica. Las primeras turbinas generaban solo 60 kilowatts. Con una de estas nuevas, reemplazan más de 90 de las antiguas. Pero el funcionamiento es prácticamente el mismo. El viento pega en las aspas y estas comienzan a girar accionando un generador o alternador que convierte la energía mecánica en eléctrica. Y esta energía va directamente a la red de electricidad, buscando obtener cada vez más energía de fuentes renovables y no contaminantes. Si hay tanto viento, la respuesta sería sencilla. Reemplazar los tipos de energía contaminante que tenemos por energía eólica o solar. Bueno, las cosas no funcionan así. Tenemos que utilizar la energía natural y renovable en el momento en que nos llega. Por eso seguimos dependiendo de otros tipos de energía, desafortunadamente contaminantes. Como hidrocarburos y gas, aún no podemos almacenar el poder del viento. Viento más fuerte no significa más energía. De hecho, pasando 50 millas por hora, las turbinas se apagan para proteger el equipo. Todos que vivimos cerca de un parque eólica, estamos consumiendo la energía eléctrica de ese parque. No importa si estamos contratados con esa empresa o no, estás tomando el electrón generado en esta máquina. California sigue siendo líder en materia de energía eólica con unas 15 plantas de fabricación y mantenimiento, así como unos 13 mil molinos instalados. Gabriela Teissier, Univisión.